Bienvenido a un nuevo video mi gente hermosa por aquí vamos a preparar estas deliciosas papas por ahí las tengo en agua y le puse sal por ahí me dejaron unos comentarios que pues así se puede preparar y pues después le tire el agua y ahí lo vamos a después a freír y ya pues luego les muestro cómo quedan estas deliciosas papas ahorita las voy a dejar que reposen un poco ahí y pues ya luego les tiro el agua para que pues lo seque yo y lo meta a la freidora le voy a poner un poquito de aceite de oliva por aquí tengo este un espagueti que me había quedado de hace días lo tenía en el refri y ya pues lo puse a calentar para que el día de hoy la Angie almuerce el espagueti y pues no este que del espagueti miren ya está ahorita se lo preparo le voy a echar mayonesa crema y quesito a ella le encanta así así es que pues los que van a almorzar provechito para todos y por aquí tengo esta calabacita también que puse le puse un poquito de azúcar para comérmelo como postre ya que pues tengo varias calabacitas ahí y por aquí tengo miren también hechas para comer así es que aquí las calabacitas siempre hay en casa nunca faltan gracias a Dios y pues ahorita vamos a almorzar provechito para los que vayan a almorzar ya estamos un nuevo día hoy gracias a Dios y pues a ver si les grabo un poco más tarde les quiero mostrar que hoy está lloviendo aquí gracias a Dios ya tiene no sé si desde la última vez que les mostré que llovió hasta ahorita ha estado lloviendo ya empezó a llover otra vez gracias a Dios pues ayer regué mis plantas porque pues no pensaba que iba a llover hoy pero pues se está lloviendo y pues ya se va a poner más mejor no sé una de dos va a empezar a bajar la temporada o sea va a bajar el calor o ya sea que pues sube más pero no porque ya estamos en septiembre ya ya es cuando baja el calor ya un poco octubre ya está más fresco y pues aquí les quiero mostrar mi esposo no está fue a un mandado y pues a lo mejor por ahí les va a grabar donde él anda porque pues creo que puede sacar un presupuesto y la parte creo que no sé si iba a cobrar iba a ir a cobrar un cheque también de un trabajo que hizo de ahí iba a pasar a sacar eso no sé no sé si alcanzó a hacerlo y todavía no llega pero aquí gracias a Dios ya empezó el agua ya está hermosísimo ahorita que bien para que se refresque pero pues normal les queríamos compartir pues que gracias a Dios ya empezó el agüita ya está lloviendo el día de hoy miren mis plantas ya hasta se quedaron ahí medias tiradas por lo mismo de que el agua está fuerte pero gracias a Dios ya está lloviendo hola mi gente por aquí les voy a compartir cómo voy a preparar mis paletas ok ahorita te doy ok ok la Angie la Angie piensa que voy a hacer licuado pero ya le dije que ahorita le doy así que ahorita le voy a hacer su licuado porque la mía piensa que voy a hacer licuado ok mire aquí tengo dos tazas de agua le voy a agregar una lata de leche de leche evaporada le vamos a agregar la mitad de lo que es el melón y vamos a licuar aquí tengo este cmc esto nos sirve para que nuestra paleta salga es suavecito bien poquitito mire como de la cuchara medidora sería como la mitad de este ahí le puse y pues también le voy a agregar azúcar y pues este azúcar voy a son dos melones dos melones los que estoy preparando y ahorita vamos a al final le ponemos la azúcar ya cuando esté lo vamos a disolver la azúcar para o sea ver que sea el mismo dulzor todo así que vamos a pasar a licuar esto ya saben que esta licuadora todo muele muy bien y por ahí les voy a estar dejando para los que lo quieran encargar por ahí les voy a estar abajo de los comentarios les voy a dejar el número donde ustedes pueden hablar para comprar su licuadora y esta licuadora la pueden agarrar en pagos y pues ahí se comunican con la señora y pues ella hace envíos para todo estados unidos y puerto rico y españa me parece así es que por ahí se los voy a estar dejando el número de ella para que si ustedes gustan comprarlo pues hagan su pedido ok ahorita este vamos a moler ya terminó ahora lo vamos a vaciar aquí y vamos a hacer la otra con un poquito de agua y pues ahorita lo vamos a incorporar también por aquí ya le voy a poner otras dos tazas de agua nada más por agua y ya ahorita le vamos a agregar la azúcar como les dije hasta el final ya terminó y pues ahora si lo vamos a incorporar aquí también y mire ahorita le vamos a le vamos a agregar el azúcar aquí le vamos a agregar la azúcar y de azúcar vamos a medirlo con este aquí ya tengo muy poquita azúcar voy a traer la otra y aquí está este ya tiene su vendido acá también es de media taza esta azúcar es la que uso para los pasteles, para todo y pues este lo voy a usar para estas paletas y aquí está media taza esta otra media taza ya lleva una taza así es que vamos a batirlo así es que vamos a batirlo y luego vamos a vamos a agarrar una puchara aquí vamos a batir y si sale un poco dulcecito pues le agregamos ya sea que le agreguen leche leche de galón o le agrega un poco más de agua miren igual así pueden hacer el helado mire así como yo preparé esta nada más el helado lo meten al en un como le llaman en un contenedor pero que sea de acero inoxidable más o menos o por ejemplo este vean este tipo de olla y lo meten al congelador y este lo van sacando lo van sacando conforme se va enfriando lo van batiendo y lo vuelven a meter lo vuelven a sacar y lo baten y su helado va a salir bien cremoso igual mmm perfecta una taza de azúcar bueno a mi gusto verdad a mi gusto una taza ya si ustedes quieren pues le agrega más más dulce para que esté un poco más dulce pero yo digo que está bien con este pero van créanme que iré no necesita llevar leche y sabe súper delicioso todo este son casi 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 aquí dice tres litros este tiene tres litros casi tres litros y un poquito más de arriba si porque es de litro así es que aquí vamos a ver cuánto nos van a salir de la paleta imagínense si ustedes quieren agregarle más agua le sale más paleta más paleta le sale si ustedes quieren agregar más agua les va a salir más paletas para que les abunda un poco más también le pueden agregar más agua pero yo así 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 como lo preparé con dos meloncitos y salen ahorita vamos a ver cuántas paletas nos salen y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminé de hacer las paletas, nosotros le llamamos boli, panamá, le llaman duros. Salieron 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. Este salió más pequeño, pero porque aquí a estos los hice un poco más grande. Ya lo hubiera entrado a este. Hubieran salido unos dos paletas más. Aparte de este, pero este los hice un poco más grande. En preparar para el negocio lo pueden ser más pequeño como este. No es igual que este, vean. Ya se dieron cuenta. Uno es más grande y otro es más pequeño. Este lo pueden ser para el negocio de esta medida. Y yo los hice grande. Y este también está un poco más grande porque este salió más chiquito, les digo. Este es como un mediano. Así es que aquí está en la paleta un grande, chico y mediano. De las formas que ustedes lo quieren preparar para su negocio. Pero a mí me salieron poquitas porque la mayor parte hice de esta medida. Así es que pues, ya se dieron cuenta. En la receta que les mostré salieron 16 paletas. Así es que espero que les haya gustado la receta. Ok mi gente. Ya les voy a mostrar lo que compré. Y vean lo que compré ahorita. Este lleva pulpo. Lleva chile. Compré esta calabacita. Se me antojó. Se mira muy, muy hermosa. Así que le voy a decir a la señora Guzmán que la ponga. Y luego compré este también. Que es como una lechuga grandota. Y las personas, este, pues lo que lo hacen los coreanos de Corea. Es de Corea. Kinchi. Se llama Corea Kinchi. Así es que esto está muy rico. Es una tienda de coreanos. Y pues ellos es lo que, ellos lo hacen esto. Y está muy rico. Me encanta mi gente. Por eso lo pasé a comprar. Yo lo conozco porque trabajé con unos coreanos. Y pues, ahí aprendí a comer esto. Pero al principio, sabe muy feo. Cuando uno no, cuando apenas lo pruebas, sabe muy feo. Pero ya con el tiempo, le vas agarrando sabor. Y lo comes muy rico. Ellos lo comen con arroz. Les encanta comer con arroz. Y así que la señora Guzmán preparó unas papitas. Entonces, ahorita voy a comer con unas papitas esto. Así. Con chilito y comiendo, miren. Y a comer. Muy rico mi gente. Así que los dejo mi gente. Los dejo y voy a echar un taquito porque no he comido. Bueno mi gente. Pues ya me preparé mi plato que voy a comer. Así es. Esto es lo que yo voy a comer ahorita. El kimchi. Las calabacitas. Spaghetti. O espagueti. Espagueti. Y unas papitas. Así es que. Me preparé esto porque la señora Guzmán salió. No está. Y pues. Ya dejo lista la comida. Ya nomás es de servir uno, ¿verdad? Y pues yo ya me sirví. Y pues voy a comer esto. Muy delicioso. No voy a comer tortilla porque el señor Guzmán está. Quieta ahora sí. Así que provechito mi gente. Provechito para todos ustedes. Miren por aquí. Ya quedaron las papas. Y yo llegué. Ya mi esposo agarró de aquí. Y ya se sirvió. Así es que ya quedaron estas papas. Le pueden poner queso. Arriba. Y le ponen tocino. Y sale bien rico. Pero nosotros lo vamos a comer por esta vez así. Porque no tenemos el queso ni el tocino. Y lo vamos a comer con queso. Por aquí está miren. Por aquí ya está mi esposo. Estoy comiendo el kimchi mi gente. Mi gente iba a comer tortilla y miren las tostadas. Se me antojó la tostada. Una tostada va a comer. Pero está el kimchi. Sí, el kimchi está bien rico. Aquí está este también bien rico. ¿Combraste ese? Oh, sí. Dice la señora Guzmán que estoy comiendo como rico. Sí, pues es que eso sabe bien rico. A mí me gusta este kimchi. Así es que ya está comiendo el señor. Yo acabo de llegar ahorita. Fui a traer a mi hija a la escuela. Que me llamó más antes. Porque creo que le dolía el estómago. Y por eso la fui a traer. Pero ya llegué. Así es que pues provechito para todos los que estén comiendo. Y yo ahorita voy a comer un poquito de papas. Con la Angie también. ¡Angie! ¿Sí se cogieron bien, brazo, flaco? Por aquí ando haciéndole una ventosa a mi esposo. Aquí ya es noche. Pero aquí le hacemos de todo. Ese es el más grande. ¿Qué, mi amor? Sí, ahorita te hago a ti, ¿ok? Ok. Nada más deja que termine con tu papi. ¿Ok? ¿Y el papi? Sí, mi amor. La Angie también quiere su ventosa. Nene, ¿qué voy a hacer? Ajá. ¿Más? Ahorita, ¿ok? Ok. ¿El vaso? El grande. ¿Más para abajo? Sí, más y medio. Está más pelito. Está agarrando bien. ¡Mam! ¡Mam! ¿Aquí? Más ahorita, eso va y mero. ¿Ahí? Miren, ya quedó bien rojo aquí. Y este chiquitito, ¿ya vieron cómo agarra? Má. Pero este le ando sobando aquí. Y algo más está destruyendo ya. Ya, ya le digo que mejor ya no trabaje, que renuncie su trabajo. Má. Porque ya, ya su cuerpo está cansado de tanto trabajar. Ande hasta pues, nomás dormía tres horas y al trabajo. Y todo eso, pues, el cuerpo ya lo resiente ahora. ¿Sientes duro donde te estás sobando con el chiquito? No. ¿No? Me imagino que sí me estaba. Sí. ¿Así? Sí se está jalando. Mira. Muévelo en medio. ¿Eh? En medio, vete la sacando para arriba. ¿Así? Angie, no brinques, mi amor, porque le estamos sobando a tu papi, ¿ok? ¿Ok, papá? Sí, mi amor. Tú sí entiendes, por favor. Vete, brinca ya a tu camita, ¿ok? No. ¿No quieres ir en tu cama? No. ¿Te muevo el grande? No, 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 no. Ok. Echa el aceite mejor para que rebate. No, yo porque no lo quiero resbalar rápido. Me gusta más el chiquitito porque te acomodas. ¿Ahí? El chiquito también jala bien. Angie. Muchos me van a preguntar que cómo es eso de la ventosa. Le puse una pomadita y después le puse alcohol. Con un papel le embarré aquí de alcohol. Y al ponérselo allá le prendo rápido. Le prendo así. Ahorita no puedo porque solamente con una mano estoy grabando. Le prendo así. O sea, al vaso y rapidito le hago así. Y ya solito agarra. Este como no prendió, pues no agarra. Pero ese sí está agarrando, vean. Ahí se lo dejé porque él ahí lo quiere. Pero como se dan cuenta ya quedó rojo. Pero no, este, no mucho. Normal. Dicen, yo no sé si es verdad, pero dicen que cuando queda bien morado, bien rojo, pues morado, que la sangre se está... Es porque ahí es donde tenía uno el frío. Pero este está normal. El señor aquí por acá tiene dolor. Y por eso le hice a ver si se le quita con esto. Mi gente, pues aquí nos despedimos de este video. No sé, no sé, pero mi teléfono como que no se mira bien a lo mejor porque ya está oscuro. No tengo la luz prendida. Mamá, mamá, mamá. Ay, 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 ay. Mamá. Dile bye. Bye. Pues hasta aquí dejamos este video, mi gente. Pues no quería dejar este video. Y pues aquí me despido de este video. Aquí les doy las gracias por llegar hasta el final de este video. Y primeramente Dios, nos vemos mañana en un próximo video. Cuídense, que tengan una linda noche porque aquí ya es noche. Así es que nos vemos mañana, primeramente Dios, en un nuevo video.